En Witsi TV, lo más espectacular de las exclusivas. Hola, soy Cecilia Gabriela y para todos ustedes que me escuchan y me ven en Witsi TV, los invito a que vengan a ver Los Negros Pájaros de la Dios en Foro Shakespeare todos los domingos de abril y mayo, 8.45 de la noche, y aquí los esperamos a ver qué les pasa después de ver esta obra de un dramaturgo mexicano. Suscríbete y dale like a lo más espectacular. Cecilia Gabriela está en Los Negros Pájaros de la Dios, que cuéntanos, Ceci, qué es Los Negros Pájaros de la Dios. Mira, es una obra escrita en los ochentas por Óscar Liera, que es un dramaturgo mexicano, que casi nunca hacemos, interpretamos mexicanos. Ya falleció, originario de Sinaloa, y él plasma esta historia en un lugar de playa. Aquí no decimos en cuál, estamos en el foro Shakespeare. Y todo empieza con un día de repente vengo a ver a los hermanos Witsir y yo digo, ¿se va a ir el foro Shakespeare? Qué ganas de estar aquí, porque este foro, este teatro, sí te cala como actor, sí te hace mejor actor, sí te vale a currículum el pasar por aquí y que se me cumple, pero rapidísimo. Catalina López, una compañera mía, me dijo, si te interesa, bla, bla, te van a hablar. Y mira, ya estamos aquí, a la mitad de la temporada de Los Negros Pájaros en el foro Shakespeare. Y no sabes qué privilegio, qué alegría, qué gozo, qué afortunada soy de estar aquí. Y ya es una segunda temporada, entramos dos personas nuevas, hoy por hoy con Nora Velázquez, que ella también moría de ganas porque la conocieran como Nora Velázquez, no como un personaje que hace muy conocido. Ella quiere que conozcan a la Nora Velázquez seria, en drama. Y se ha hecho entonces un grupo de cuatro actores con esta obra que habla de un amor apasionado, habla de la pasión y el desenlace de una historia de amor, de pasión entre una maestra universitaria, que interpreto yo a Isabel, y un joven de la universidad con el que hace química, click, ¿no?, como se llame. Y cuando tú quieres tener una relación de amor, de pasión con una persona que tiene tantas diferencias contigo, se puede lograr, porque cuando tienes voluntad se puede lograr, pero siempre hay un obstáculo. Y ese obstáculo puede ser tan grande como la misma sociedad, que es terrible, la misma sociedad no te deje ser, no te deje tener una historia de amor, no te deje ser feliz. Y pues de eso trata, cuando la señora de la cafetería y la mejor amiga del joven están resolviendo y contestando un interrogatorio policiaco. ¿Qué tal? Bueno, y además quiero decirles, Cecilia Gabriel ha sido una persona que siempre ha pujado por el teatro, por realizar teatro, y estar en pro de él. Pues es que, ¿sabes qué es muy necesario para un actor? Como te digo, el foro Shakespeare sí te cala, sí te da un ascenso como actor, porque impone estar aquí. Y lamentablemente ya se va, y entonces perdió la batalla contra los dueños y lamentablemente va a tener que reubicarse e irse. Pero este teatro tiene sus propios fantasmas, tiene su historia, tiene todo, y yo estoy segura que Oscar Lier anda por ahí protegiéndonos para cada domingo que interpretamos su historia, Los negros pájaros, y es muy conmovedor que siga vigente desde los ochentas que le escribió, sigue vigente, y a mí me conmueve mucho porque de pronto me siento Isabel, de pronto me siento Gilberto, o de pronto me siento la amiga Angélica, y de pronto soy la señora de la cafetería. O sea, uno se puede sentir identificado. Y siempre digo, no vengan a ver de qué se trata, vengan a ver qué les pasa después de ver esta historia. Y hemos recibido comentarios de que de verdad, o sea, ¿qué les pasa? Sí, sí, al público le pasan cosas. Y es fascinante escuchar cuando te dicen, es que a mí esto y a mí lo otro, y yo tuve una relación así, y a mí me pasó esto. Y si no lo hubiera terminado a tiempo, bueno, increíble. Tienen que dejarse sacudir por la magia del teatro que no la da la televisión. Definitivo. Porque la gente de pronto es renuente a venir al teatro. Sí, cara, y sabes que es muy terrible, yo quiero que a través de ustedes, medios de ti, Witsi, y de Witsi TV, que nos ayuden a convencer a la gente de que le bajemos tres rayitas al malinchismo. Si vamos a Nueva York, no importa si nos toca el peor lugar, el peor teatro, la peor zona, decimos, ay, qué increíble, fue la aventura, o sea, no más, sabró, güey. Y si decimos Condesa, si decimos Colonia San Rafael, si decimos, como que nos da infinita flojera pereza, y además es como de, y... Por favor, o sea, olvídense un poco. Claro, si el público mismo nos ayuda a exigir mejores salas de teatro, lo podemos lograr. Pero necesitamos que vayan, que vean lo que estamos haciendo El desgaste humano físico es brutal en cada puesta en escena Este tipo de teatro independiente nos deja muchas satisfacciones No tanto dinero, pero lo que aprende uno aquí es increíble Y estoy segura que el público saca mucho más emociones en este tipo de teatro Que en el teatro comercial, donde realmente va a reírse y a pasarse un buen rato Pero atrévanse a ver todo tipo de teatro Aquí como bien dices, no es que ustedes ganen las grandes cantidades Pero la pasión está al máximo A todo, uno mismo dice Yo no sabía que tenía este nivel de pasión y de compromiso y de rabia por hacerlo Y el director siempre está aquí y siempre nos da notas Entonces ha sido increíble hasta el proceso de los ensayos Cada semana nos vemos y casi tenemos un... Primero trabajamos durísimo y al terminar premio porque hacemos fiesta Y además que la gente corra porque solo son los domingos Sí, caray, son los domingos y lo mismo Ya sabemos, domingo 8.45 de la noche, sí, es tarde Mucha gente tiene que levantarse temprano Pero yo misma llego a mi casa y me da insomnio y me duermo a las 3 de la mañana Entonces vengan al teatro y por lo menos su cabeza va a estar dando vueltas Sobre lo que acaban de ver, sobre lo que les provocó esta y muchas otras historias más Así que por favor, vamos a estar 5 domingos más en el Foro Shakespeare Domingos 8.45 de la noche Pero además la experiencia es bien interesante Sí, el horario es raro, para domingo es raro Muy extraño, pero hasta eso hay que vivirlo, ¿sabes? Tenemos un estacionamiento junto Hay cafetería increíble aquí Hay uno que otro restaurante 24 horas que lo acabo de descubrir Por si quieren salir a cenar ¿No? De todos precios Entonces la aventura Aunque da un poco de tumorcito salir de noche Pero finalmente la aventura Y además se nos pueden unir, hombre Vamos todos juntos Y la aventura está increíble Oye, y además el elenco está conjuntado por jóvenes Y como dices, grandes trayectorias Claro, Nora Velásquez y yo Que somos las actrices pues de más trayectoria Tratando de yo Tratando de hacer este teatro que no habíamos hecho Este género drama Este, un dramaturgo mexicano De verdad que vale la pena la experiencia Ya olvídense de que la cultura A mí misma me da flojera, de verdad No sabes cómo lucho conmigo mismo para ir al teatro Pero, este Y a veces no tengo dinero, es real Porque no me alcanza, es caro Pero estas opciones son muy económicas De verdad, ayer fui al teatro Aparte las hacen descuentos Hacen descuentos Hay muchas, en Twitter y en Facebook Hay muchas cuentas de teatro Métanse a todas las cuentas de teatro Que hacen promociones Y a veces hemos tenido boletos de 100 pesos Hay, 100 pesos los gastamos en cualquier tontería Entonces, por favor Atrévanse Atrévanse Si piensan que su vida Como dices, mi vida apesta Vengan al teatro y verán cómo deja de apestar Cuando se quieran suicidar Este, primero vengan al teatro Y van a ver que ya Se dejan de pensar en eso Porque el teatro te provoca Cosas que no pensabas que tenías adentro Que se dejen mover las fibras del sentimiento Yo lo reto Lo reto a que se atrevan a ver Cada una de las obras de teatro De estas donde no hay famosos Muchos, ¿no? De estas obras donde se van a meter a teatros chiquitos Aquí no están numerados los lugares Entonces tienes que llegar temprano Para agarrar buen lugar Esa experiencia está increíble Sí, buenísimo Las redes sociales de la obra Arroba pájaros Adiós Que eso sí, todo el mundo tiene redes Arroba pájaros Adiós Arroba foro Shakespeare Y aquí los esperamos Cada domingo 8.45 Y vengan a apoyar Por favor al teatro Apoyen Con 100, 200 pesos Por favor Porque ese es nuestro sueldo ¿Saben? Ese es nuestro sueldo Y el de los técnicos Entonces Les agradecemos Que si pueden pagar No pidan cortesías Eso se los agradecemos Infinitamente Entonces si puedes cooperar con algo Pues ahorrate una chela Ahorrate un paquete de cigarros Y regálanos una oportunidad De demostrarte lo que podemos hacer En un escenario Pues un encanto Ustedes conocen perfectamente Estos ojos maravillosos De Cecilia Gabriela Y tus redes sociales también Arroba Cecilgab11 Así me lo puso Pero me lo puso Twitter Arroba Cecilgab11 Twitter Y Instagram E Instagram Perfecto Pues aquí estaremos viéndote En los negros pájaros De la vida Gracias Witsi Gracias Bienvenidos Suscríbete a las redes de Witsi TV En YouTube Facebook Twitter E Instagram Y sigue dando like A lo más espectacular ¡Gracias!